Vengo a hablar con la gente de socios. Pero esto es a la tarde. Por supuesto, esto es a la tarde. Acá hay información o baile. Todos los días, todos los días. Baile no hay acá. Baile no hay acá. Ya está. Ya está. Lo que tenía ganas de decir lo dije, ya está. Le fui y les pregunté. No me gusta que me toquen el culo. Así de simple. ¿Sabés qué les dije? Mirá que se enojó en serio. No, ¿qué se va a enojar en serio? No, no, pero decidí y vuelta. Bueno, fenómeno. A ver, si quieren jugar, juego. Pero cuando te metés con el laburo, cuando decís que es un programa que solo se mete con un tema y que estás ya poniendo relevancia si la producción trabaja o no trabaja, un detrás de cámara. Si vos solo mirás un programa y sacás contenido todos los días de ese programa, por lo menos respetale la información. Dale información. No me parece mal que planteen el tema y que alguien se haya enojado con nosotros y que pongan la nota. La devolución me pareció mal. La devolución, la bajada de ellos. Y sí, la devolución, porque están denigrando y están de alguna manera mortificando a laburantes y a colegas de ellos. Si vos decís que solo tenemos un tema y que agarramos un tema y estamos todos los días con... Ellos también, porque cuando nosotros lo tocamos ellos lo reproducen al otro día. Utilizando material nuestro. Ellos me dicen que todos los programas usan material de todos los programas, que es un pedacito. Bueno, pero la devolución que la hagan, como la tienen que hacer, con humor, buena onda. Me pareció que en la última no había. Y el ensañamiento con Karina permanente. Eso te jode. Hay como una cosita de hace un tiempo. Y porque, ¿sabes? Se meten con una persona inofensiva, buena gente. Y la mortifican, la mortifican. Yo también puedo empezar a jugar y a hacer humor. Sé hacer humor también jugando. Sé hacer humor. Te comés las heces, dijeron en un momento. Sí, me como las heces. Yo también me las como, quiero decirlo. Pero, bueno. O sea, en este caso no te vengo. Yo me las como también. Yo me como solo las heces. Uy, lo hice. Parece que hay conductores por todos lados. ¿Por qué no entran a buscar en el canal de ellos? ¿Qué? Es lo mismo que buscan en Karina Masoco. Que busquen, que tienen mucho para buscar. ¿Que hacen qué? ¿Un determinado tipo de laburo? No, mortificar, pegar, pegar, pegar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No entiendo. ¿Entendés? Está todo bien. El que sabe, sabe. Y el que agarró el mensaje, lo agarró. Ok. Karina de Beco le dijo en un momento, cuando te felicitó Karina, Masoco viene y te saluda. Dice, bueno, que Karina se anime. Se ve que no se anima a decir las cosas. Estaría bueno que se anima a decir, porque lo saluda Luis. Para eso estoy yo. Para eso estoy yo. Como está ella, para otras cosas. ¿Para qué? De la misma manera, que estoy yo para decir eso, ella está en su lugar para hacerle la segunda. ¿Cómo le hacen el coro, la segunda, digamos, en el mismo programa? Sé jugar, papi. Sé jugar, sé escuchar y sé ver. ¿Saben que lo que les dije? Tengo razón. Dijeron que sos un calentón, que no se van a enojar con vos. No, 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 es fenómeno, pero me quieren en 34 o me respeten. Claro. Repétenme, muchachos. Entiendo. ¿Entendés? Porque nosotros hicimos una nota. ¿Les dolió que hiciéramos la nota? ¿Para qué la levantaron? ¿Entendés? ¿Para qué? Para poner 100, hacen el mismo tema. Si querés te cuento lo que hacen todos los días ellos. ¿Qué hacen todos los días? Los mismos temas como hacemos nosotros. ¿Qué hacen todos los temas? O sea, vos lo que le daba un poco de menos baile para información decías. No, claro, no, no. Metete en tu programa. Metete. Si no, yo también me pongo a hacer humor de ellos. Claro, entiendo. ¿Sabés el humor que voy a hacer de ellos? Me quiero imaginar. Del primero al último, ¿eh? Del primero al último. Yo también juego esto. Lo juego hace años. No me gusta que me toquen el culo. Menos mal que no se enojaba a Ventura. Menos mal que no se lo peguen. Está re enojado. Bueno, pero está enojado. Está exagerando. ¿Por qué? Y porque sí, porque todos hablamos de todo y los temas no son de nadie. Si yo quiero agarrar un tema a la tarde, lo agarro y digo lo que quiero, porque estoy en mi derecho, porque soy libre. Y que humorada pedorga que hizo. Pero sí, el tema es de ellos. La primicia o el tema es del que lo trajo. ¿Y qué vas a salir a decir? Ahí es mi tema y no quiero que te rías. No, no podés decir que no. Porque todos hacen cualquier cosa. No, no, no. El tema es que se te volúrea. Pero él tiene derecho a enojarse si se ríen de él. Y ahí te demuestra, por las respuestas de él, que no estoy de acuerdo, por qué los otros dos, que son dos cagones, no le contestaban. Porque sabía que Ventura se calienta de verdad y salía así duro. Pero hoy igual le... Se va a la mierda. Igual hoy le referían a contestar. Bueno, por eso no le querían contestar. Pero es bien temas y a la tarde. Cuando sabés que se van al pasto, no te metés ahí. No te metés ahí. Fue tan real la respuesta de Ventura. Ese chiste, esa humorada. Esas cosas de que vos... De las heces. No, ¿qué de las heces? No, sí, de lo que dijo después... Esto no es de calentón. Esto está enojado en serio. Si no, no lo decís. Hay cosas que uno se cuida. Porque no dijeron nada del otro mundo los chicos. Pero es por eso de lo que te digo. Lo boludearon un ratito. Nos boludeamos entre todos los programas. Pero por eso ellos no quieren entrar en guerra con él. Porque Ventura va muy fuerte. Va real. ¿Sí? No va más eso. Pero eso no está bien. Yo no dije que estuviera bien. Te estoy contando por qué ellos no le contestan. Y hoy igual le pusieron un video a Ventura en negocios. Igual no hay que tener miedo. Un video donde Ventura baila. No, pero no sé por qué tienen miedo todos en este medio. No, quizás no es miedo. Yo no le tengo miedo a nadie. No, no te hablo de vos, autorreferencial. Digo, en general, todos tienen miedo de opinar de los temas. Sí, porque le tienen miedo a estar de que lo estás. Ay, pero ¿qué te diga? Que se la comen. Igual es el problema. Y bueno, pero ¿sabes qué pasa, Ángel? Que capaz que a vos te importa un carajo. Han dicho cosas peores todos. Pero a vos, a mí nos importa un carajo. A los chicos. Claro. Pero a tu familia no le importa un carajo. Bueno, y todos tienen familia. Ventura también tiene familia. Bueno, por eso. Alguien te va a contestar lo que se le canta el logro. No, pero no es tan danino decir que te comes las heces. Creo que todos tenemos alguna cosa que no es tan fiesta. No sabéis si a él le molesta eso. Pero por ahí a él le molesta este fin. No defiendo a ninguno de los dos, por supuesto. Ninguno de los dos va, te digo. Pero si uno tira, el otro te va a contestar. A mí me parece que con la seguridad no te tenés que meter. Por supuesto que no. Me parece que hay límites. Y los otros no se metieron nunca. Te parece muy bien. Digo, en este caso. Son las especialidades de Ventura nunca escuchan que se han metido. De otra gente, ¿no? No, bueno, sí. Con cosas privadas se han metido. Y no los justifico ni los ataco. Bueno, pasan. Son cosas que pasan. Quizás, ¿sabés qué pasa? Que no quieren dar esa batalla. No tienen ganas de meterse en ese quilombo porque no les conviene en ese momento. Eso es probable. Obvio. Puede pasar también. Pero no les hiciste comer las heces. Claro, no. No lo burlás. Claro, no iniciás. Ellos iniciaron y ahora se pularon en chacleta. Si vos no querés pelear con nadie. Hacés tu programa, hacés tu tema, pum, no le contestás a nadie. Pero primero él le dijo lo de los boluditos que están bailando, que esto, que lo otro. Y si no saltás, no te salgo. Pero porque se burlaron delante. No, porque hoy a la mañana más... Yo no sé. Si yo, a ver, te pongo otro ejemplo. Yo la bardeo a Carmen. Sí. Como la bardeé ayer. Sí. Y me iba a esperar la respuesta. Y va a venir y me la tengo que bancar. Y te tenés que joder porque yo le digo algo y ella me dice otra cosa. Voy a ese calentor de vuelta a Carmen. Porque no lo dejaba hablar a los chicos. Y Carmen me contestó. Yo soy la conductora, lo flor de la B. Dijo, hago lo que quiero, bla, bla, bla. Carmen lo actúa, no lo dice de verdad. No, Carmen se enoja. Estefi, entendelo de una vez. Carmen es como aventura. Se enoja por todo. Nada le viene bien a esa mujer. Nada, nada, nada. Terrible, ¿no? Como siempre es lo mismo, me harta este tema. Todos los días. Bueno, renunciás y te harta el tema. Ya está la puerta. Andá y quedate mañanísima. Es así, ella se enoja. Carmen es calentona. Carmen actúa. Ventura es calentón. Estefi la conoce mucho más. Yo conmigo con ella. ¿A dónde actúa? ¿Dónde está actuando? No, ahí conduce, no actúa. Es como una comedia. Esa es tu fantasía. No, claro. Cuando Carmen te dice que... Menos mal que no chupamos. Eso me da un déjà vu. No tiene nada de malo que se enoje. No sé que a ella le conviene pensar así. Porque cuando la boludea a ella... A mí nunca me boludea. Cuando te boludea no es un chiste. Te está boludeando. Nos morimos de la risa con Carmen. Ella no se muere. Piensa en lo que quiera.